Muy buenas a todos, bienvenidos a un puzzle espectacular. Llevaba tiempo ya sin traer pues uno de estos estudios problemas puzzles que vengo trayendo de vez en cuando y la verdad que este es especial. Parece mentira, pero las piezas blancas juegan para ganar. Podéis pausar el vídeo, aunque son más de 20 movimientos y bueno, pues es la verdad que muy bonito, aunque difícil. La primera jugada quizás no lo es o los primeros movimientos, ya que bueno, pues es lógico dar un hack en la posición. Las piezas negras están coronando en una jugada, tienen varios peones pasados, bueno, todos ellos, pero sobre todo unos muy cerca de la coronación. Además cuentan con piezas menores y a una jugada, por ejemplo, como torre por a7, bueno, pues no funciona. La coronación directa ya da ventaja a las piezas negras, incluso una jugada como caballo c6, evitando pues haques directos. Bueno, pues desde luego que no es forma de continuar. Quizás más lógica torre h7 para d7 y tras rey f8 dar mate con la torre en h8, pero simplemente alfil c4 puede ser una respuesta para que dé ventaja ya a las piezas negras. En caso de buscar este mate, única rey f8 y el tema es que tras torre h8 el alfil evita males mayores y si torre h1, bueno, pues evitando la coronación directa, simplemente dos y nuevamente, bueno, pues las piezas blancas están perdidas. Volvemos a la posición de origen, única torre e7 jaque, única rey f8 y ahora d7. La idea de este movimiento es dar mate en la siguiente jugada, por lo tanto, rey g8 es obligado para intentar escapar por la columna h y aquí torre e8 por parte de las blancas, a lo que tras rey h7, pues realmente parece que al menos directamente y dando nuevos jaques, las piezas negras podrían escapar tranquilamente con su rey. Por lo tanto, y tras estos movimientos, lo mejor para las piezas blancas y mantener la ventaja y siendo única nuevamente es torre por d8 jaque, con este movimiento, perdón, torre por d8 sin jaque, con este movimiento, aunque no se está dando jaque, bueno, pues está liberando la casilla de d8 para que el peón pueda avanzar, aunque es verdad que el peón de momento pues no lo puede hacer directamente y las piezas negras aprovechan para coronar en la siguiente jugada. Han de tener todavía más cuidado a un movimiento como torre a 8, que no sucede para que, bueno, para verlo rápidamente, el tema es que podría venir un primer jaque y vaya donde vaya el rey, bueno, pues ahí hay temas de mate en 5 o 6 jugadas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no funciona. Volvemos a la posición para seguir, bueno, pues azuzando a este rey negro, torre h8 es la respuesta. El rey no tiene escapatoria, tiene que capturar, permite que las piezas blancas puedan coronar con nuevo jaque y tras única rey h7 hay tres posibilidades de dar jaque en esta posición, solo siendo una de ellas válida. Empezamos por una que no lo es, dama e7 jaque, el tema es que tras rey h6, ya que si bien a una de estas casillas de la octava mate con la dama en g7, el problema en esta posición es que, bueno, pues parece que no hay más jaques, se puede ganar quizás el peón de a7, quizás se puede intentar este jaque en esta posición, pero el rey, bueno, pues iría escapando tras este nuevo jaque en h7, ni siquiera se puede ganar el peón ya que el alfil está constantemente defendiendo el mismo y lógicamente este rey, bueno, pues tranquilamente escaparía. Por lo tanto, dama e7 no es posibilidad, a dama d7, que parece que se coge fuerza en esta diagonal, pues nuevamente rey g8, rey h8 no es posible y tras rey h6, dama h3, pues no funciona del todo, ya que tras dar este jaque existe dama h5 y no hay nuevos jaques ni amenazas por parte de las piezas blancas, por lo que si estos dos movimientos no funcionan, la respuesta es jugando dama c7, precisamente para dar el jaque y tras retirarse el rey h6 ganar algún peón más. Vamos a ver también en esta posición que las piezas blancas van a ir limpiando todo el tablero, nuevamente destacar que a estos movimientos como rey g8, d8 o h8, la dama está dando mate en g7, es obligado a venir con el rey h6, dama por f4 con nuevo jaque y tras rey h7, si es rey h5, pues mate directo en g5 y en caso de colocar el peón por medio, pues hay mate en 2 tras estas jugadas, por lo que, bueno, pues seguimos con lo menos malo para las piezas negras, que es este rey h7. Como vemos además, la dama se ha colocado en casillas negras, se ha abierto la diagonal y ahora la mejor continuación es dama h2 jaque. Con esta jugada nuevamente única es rey g8, en caso de jugar dama, perdón, que se me escapa, dama h5 vendría al mate en 2, de esta manera, perdón, dama c7 con jaque y bueno, pues vaya donde vaya el rey, hay mate en g7 gracias al rey que no puede, no deja escapar al rey negro, por lo que, bueno, pues si no se puede jugar dama h5, hay que volver, como decimos, con el rey a g8. Dama b8 jaque, la idea es seguir dando jaques y ganar un nuevo peón, se ha ganado el de f4, ahora se va por el de a7 tras retirarse a la única casilla que tiene el rey, que es h7 y tras estos movimientos nuevamente, bueno, pues no se puede ir a la octava debido a ese dama g7 mate, rey h6, nuevo peón que se captura, pero bueno, ahora empieza casi lo bueno, por decirlo así, ¿no? Con ideas de que si el rey se retira h5, pues nuevamente no funciona por parte de las blancas, que dama g5 es mate y si se coloca el peón, pues vendría ese mate en 2 que hemos visto en g7, por lo que aquí nuevamente y obligado el rey a retirarse a h7, existe ahora dama h3, como vemos estos últimos jaques y capturas por partes de la dama que había venido hasta h2, a b8, a7 haciendo este tipo de recorrido, capturando varios peones ahora se coloca en casillas blancas, se da este jaque importante en la posición y lo mejor o lo menos malo nuevamente rey g8, ¿no? A una jugada como dama h5, la dama blanca vendría d7, dando mate en g7 en la próxima jugada se juegue lo que se juegue, por ejemplo, pues rey h8 para cambiar de casilla y tras rey g8, ¿cómo continúa la partida? Con este nuevo jaque, dama c8 jaque, nuevamente única, volver con el rey h7 y tras jaque con la dama en d7, rey h6 nuevamente se da el jaque con la dama en h3, si tras estos movimientos nos tiramos 3 jugadas para atrás parece que estamos en la misma posición, si recordáis era cuando comentaba que la dama creo que venía de 3 pasaba posteriormente a las casillas blancas, pero ahora la diferencia y llevando la partida un momentito 3 jugadas antes, pues la diferencia es grande, ya que el rey estaba en h7 y ahora si nos vamos a la posición actual está en h6, evitando que con estas maniobras que hemos visto de haques el rey pueda volver a retirarse o estando en h7 retirarse a g8, ahora es obligado jugar dama h5 y bueno, ¿cómo continúa la partida? es verdad que si aquí capturamos esta pieza, pues ganamos una pieza más, pero la barrita baja drásticamente e incluso empiezan a tener las piezas negras cierta ventaja, con este jaque el rey se tiene que retirar una casilla, por ejemplo como h6, las blancas han perdido todo ese punch o ese empuje o ese ataque que tenían y ahora son las piezas negras las que empiezan a estar mejor, ya que bueno, pues está todo igualado, pero bueno, por la diferencia la marca este peón a su favor, por lo tanto no se puede capturar la pieza al menos directamente, primero hay que dar un jaque en esta posición, el tema o el problema es que única es g5, si el rey se retira a esta casilla como h7, pues no funciona, si dama g5, pues lógicamente vendría mate en 3 por parte de las blancas y si se juega rey h7, pues la misma idea con dama a7 o incluso dama e7 jaque y ahora el mate lo podemos dar en g7 tras rey g8, por lo tanto, bueno, tras hacer este movimiento ahora sí que se puede capturar el alfil y el problema esta posición que tienen las negras es que no pueden dar jaques al rey blanco tampoco en f3, todo lo controla la dama y en esta posición, bueno, pues esta casilla la controla el rey, por un lado si la dama se retira a cualquier casilla en la que deje de controlar la casilla de g6, pues el mate es directo por parte de las blancas, por lo tanto, como única opción en esta posición es retirar la dama a8 manteniendo, bueno, pues esta casilla controlada y evitando el mate en una, esto lo aprovechan las piezas blancas para dar un nuevo jaque en h3, el rey está sin movimientos y tras volver con la dama h5 parece que podemos volver a repetir las jugadas, pero ahora la diferencia es llevar la dama a f5 y nuevamente esta dama negra, bueno, pues no tiene buenas jugadas ni siquiera la casilla de e8 que valía hace unos instantes, ya que si se coloca ahí vendría dama por g5 jaque y finalmente como hemos visto en varias líneas atrás, este mate con la dama en g7, por lo tanto, siendo única ya que el rey tampoco tiene movimientos, quizás es una posición de sus van, se juega g4 siendo lo menos malo y a estas jugadas, bueno, aquí no he comentado que si se mueve la dama fuera del control de esta casilla como anteriormente pues vendría el mate en g6, por lo tanto, lo menos malo es jugar g4, el jaque se da ahora en f4, bueno, pues dama g5 no es una opción ya que cae la dama rey h7 y tras dama c7 jaque para prolongar un poquito más, dama f7 que viene con jaque para las blancas, dama por y tras llevar el rey h8 o h6 el mate vendría en este caso en g6, tremendo el estudio y como las piezas blancas a excepción de este peón que se encontraba, si no recuerdo mal, en g6 y se ha movido un par de casillas pues ha sido posible por parte de las piezas blancas, bueno, pues limpiar todo el tablero prácticamente y ganar esta posición en 24 movimientos, tremenda, ¿no? Bueno, por mi parte nada más respecto a este estudio y hablamos para otros, un saludo y estamos en contacto, chao.